Un verano distinto, un verano diferente y un verano acorde a lo que nos toca vivir. Yo creo que nos ha cambiado la vida, que eso no lo duda nadie y que, como decía los Carabela, pues los Carabela va a ser uno de los años, por lo menos desde hace, yo creo que 20 años, que no estén en las fiestas de Santander. Era uno de los grupos cántabros que iban a estar en las fiestas y cuando empieza en marzo todo esto, cuando no sabíamos lo que iba a pasar, cuando no conocíamos el comportamiento, efectivamente en la ciudad nunca se planteó que no hubiese fiestas, que las hubiese conforme a las recomendaciones sanitarias, por supuesto, pero las fiestas ya perdían ese matiz festivo y se volvían en apoyo a grupos locales, a compañías locales, a dúos, a empresas que en muchas ocasiones están pagando a los directores de su propio bolsillo porque llevan cuatro meses sin actuaciones y cuatro meses sin ingresar dinero. Siempre dijimos que esta semana se tendría que convertir en apoyo a lo local, a Santander y a Cantabria, al folclore local y así lo teníamos perfilado con actuaciones de pequeño formato y totalmente controladas. Pero es cierto que debemos estar muy atento a las recomendaciones sanitarias. Ha empezado a haber rebrotes que ya no son casos puntuales o ya no hay focos, sino que ya es más generalizado, en donde salen nuevos casos que no están relacionados con los anteriores, después la mascarilla pasa a ser obligatoria, en donde la economía está amenazada de muerte y si en este momento tenemos un retroceso y ese retroceso va más y tiene que ser cerrar un comercio, un local, otra vez un edificio, un hotel o incluso la economía, sería algo en donde el riesgo es muy grande. En Santander y en Cantabria el verano es una época en la que se mueve la economía, en donde somos anfitriones de mucha gente y cualquier riesgo hay que evitarle en esta época. Por eso decidimos, después de hablar con responsables sanitarios, después de hablar con otros alcaldes en donde la situación es más complicada, decidimos no arriesgar. Efectivamente, si dos personas no se conocen, no tenían pensado estar juntos, había una actuación de un coro local que les iba a hacer estar a metro y medio y con todas las medidas de seguridad, pero debíamos de evitar eso. Esa ha sido la responsabilidad que ha tenido el Ayuntamiento de Santander, compartida por todos los grupos políticos y que estamos satisfechos de haberla tomado porque no arriesgamos y protegemos la economía y pesarosos, pero es que es lo que nos toca en este momento. Hoy hablábamos con un grupo de jóvenes y decíamos que creemos que no es el año, que si viene el amigo que tuvimos en la carrera en Madrid, más el de Barcelona, más el de Málaga y más el que vive en Alemania, pues a lo mejor este no es el año de hacer una reunión de 25 personas. A lo mejor este es el año de proteger la economía, un año en donde haya que incentivar el consumo en el comercio local y un año en el que nos debamos de proteger. Y proteger la economía es no arriesgar, no es quedarse en casa, no es no salir y no consumir, pero sí es ser responsables. Y sobre todo, debemos de seguir pensando en nuestros padres y en nuestros abuelos, que son las personas que más han sufrido esta pandemia y sobre todo después de la salud, y en primer lugar siempre está la salud, pero después también de cosas. Tenemos muchísimos atractivos turísticos, el anillo cultural está abierto, los museos siguen abiertos, el centro botín está abierto, tenemos el Forestal Park para estar en contacto con el medioambiente, tenemos muchísimas alternativas con guías oficiales de turismo de conocer nuestros paisajes, hay unas rutas de costa quebrada que nos interpretan la biodiversidad que hay en el Palacio de la Magdalena, que son maravillosas. La gastronomía de Santander no se nos puede olvidar, aunque vayamos con unos kilos de más. Y yo siempre digo que Santander y Cantabria son el complemento perfecto. Tenemos una región maravillosa con 102 municipios, y cada uno de ellos tiene también sus excelencias turísticas. Por eso es el año de estar en Santander, de venir y de acoger todo el turismo nacional que con seguridad quiera venir a nuestra ciudad, en donde los empresarios del sector turístico han hecho muchísimo esfuerzo para adecuarse, y en esos meses donde no estaban facturando nada, seguir gastando en adecuar sus recepciones, en poner las mamparas, en adecuar las entradas, los lobbies de los hoteles con gel y con todas las medidas sanitarias para que los clientes estén seguros. Con lo cual, sigo animando a que Santander puede ser el punto de encuentro perfecto y seguro para estas playas seguras. En Santander tenemos muchas playas. Tenemos además un control de playas que, aunque sí es cierto que a costa únicamente del dinero del ayuntamiento y a costa del trabajo y del esfuerzo del área de medio ambiente del ayuntamiento, tenemos mucha información. Antes de salir de casa, hay una página web en donde cada ciudadano sabe el grado de ocupación que tienen las playas. Hay mucha información. Cada vez que entramos a una playa tenemos unos adhesivos en el suelo, unos carteles, informadores y también una persona en cada acceso a la playa. Sí hemos regulado los accesos a la playa para que nos puedan dar la información y para tener el control de aforos. Hay un cuenteo de personas cuando entramos a la playa y una vez dentro de la playa una pasarela que nos lleva hasta el mar. De ese caminito, de esa pasarela de seis metros, podemos ir a derecha o izquierda. Podemos salir por unos lugares reglados para colocarnos en la arena. Tampoco está previsto que nos levantemos más que a dar un paseo a la zona de la orilla que también está delimitada o a bañarnos porque no hay papeleras. Los servicios de duchas ya no son para cuatro personas, son para una persona para que no haya contacto entre ellas y si en algún momento la playa tiene el aforo completo, pues esos informadores, esas personas de la entrada, nos van a recomendar esperar para entrar a la playa. Además, hay 28 puestos de trabajo que son 40 personas contratadas para que el dispositivo de playas funcione. Una apuesta importante, pero para Santander la playa es un atractivo turístico y debemos de hacer que se use la playa, pues lo mismo conforme a esta nueva realidad que nos está tocando. Cuando no ha habido problemas en las playas, la gente entiende perfectamente que cuando está completa la playa, pues no es seguro ni para él ni para el resto de las personas ir a la playa y tenemos un aforo calculado en la arena seca, pero también el Instituto de Hidráulica, como sabemos que sube y baja la marea, tenemos el cálculo de aún estando la arena mojada, porque está bajando o porque todavía no ha subido, también la cabida de personas que pueda tener esos arenales. Entonces, ojalá las playas estuviesen mejor, ojalá Costas las tuviese mejor mantenidas, porque el ayuntamiento sí vela por esa seguridad. Nadie está libre de que pueda haber algún contagio en Santander, como hay en cualquiera de las ciudades de España. También creo que eso forma parte, pero siempre que nos cuidemos, siempre que velemos y cumplamos las normas de seguridad serán mínimas. Siempre digo que Santander se ha portado muy bien en las estadísticas. Contar muertos o contar contagiados nunca es buena noticia, pero si nos comparamos con el resto, Santander ha tenido unos datos inferiores. Eso es bueno y sobre todo siempre acompañado de ese agradecimiento a todos los sanitarios. El Hospital Valdecilla ha estado a la altura y todos los sanitarios, pero es que también todas las personas que han estado en primera fila, las personas de las residencias de mayores, yo creo que aunque sea por el trabajo que ellos han realizado, por el riesgo que ellos han corrido, el resto de los ciudadanos tenemos que ser consecuentes y comportarlos. Bueno, en la mascarilla la ha decretado obligatoria el Gobierno de Cantabria, que es a quien le compete, y también están reguladas en esa orden del Gobierno de Cantabria las sanciones. La policía local debe de vigilar porque los ciudadanos lleven la mascarilla y es algo que además debe de informar y recordar que también se pueda colocar. Además de cómo colocarla, yo creo que todos lo sabemos, cómo hacerlo, pero también vemos a alguien por la calle que se puede despistar, que le puede agobiar, que deja la nariz al descubierto, que la usa. El otro día venía en un medio de comunicación diferentes formas de ponerse la mascarilla y solamente hay una, que es la que es correcta, cuando te tapa el tabique nasal y cuando llega hasta la barbilla. Claro que a todos nos incomoda la mascarilla, pues por supuesto, pero es que es obligatorio llevarla, es recomendable llevarla, y no solo por nosotros, sino también por el entorno. No nos infectamos nosotros, pero tampoco infectamos al resto. Efectivamente, si alguien que está con el virus tiene síntomas, pues es fácil de detectar. Yo todas las mañanas me miro la temperatura y si algún día tengo fiebre o febrícula, pues efectivamente debo de estar preocupada. Pero el problema son los asintomáticos, quien no sabe que está infectado, porque no tiene ningún síntoma, pero sí contagia. Por eso creo que hay que ser responsable con uno mismo y responsable también con el resto. Cuando era recomendable, pues era una recomendación, pero ahora es obligatoria. Con lo cual, yo hago un llamamiento a que todas las personas de cualquier edad, pero también los que son santanderinos, los que nos visitan, absolutamente todos debemos de llevar la mascarilla y lo tenemos que hacer. Con lo cual, ahora ya no es recomendable. Ahora es una obligación y por eso pido a toda la gente que esté en nuestra ciudad a que use la mascarilla, porque lo debemos de hacer. ¡Gracias!